El día de hoy se dio a conocer la muerte de Luis Alfonso Mendoza, fue un actor, director de doblaje y locutor mexicano, que por casi 40 años nos estuvo entreteniendo con su magnífica voz y su gran talento. Con tan solo 55 años de edad aún teníamos a Luis Alfonso para un buen rato más, para seguir disfrutando de su trabajo, pero, aunque las circunstancias de su fallecimiento aún no están esclarecidas, se sabe que su vida le fue arrebatada durante un tiroteo en la Ciudad de México donde también fallecieron su esposa y su cuñado. Su carisma, su talento, su cariño y entrega así a los personajes que interpretaba y sobre todo el cariño que le tenía a sus fans harán que viva por siempre en nuestros corazones. Como siempre los dejo con un pequeño listado de los personajes interpretados por Luis Mendoza, esos personajes que tantos momentos felices nos dieron. Esta vez no te dejaremos escapar. Pelearé con todas mis fuerzas y te mataré. Yo no moriré. No importa que mi cuerpo sea destruido por completo. Mis deseos de pelear me levantarán porque son muy grandes. Y después de eso, los derrotaré, pase lo que pase. Pero no me dejas más opción que emplear el baile más apasionado y seductor conocido por el hombre. ¡El flamenco! ¡El flamenco! ¡El flamenco! Ya basta, eres un ridículo. Ustedes están excitados, ¿no? Me siento muy lleno. No, lo haces bien. Solamente resiste un poco más. ¡Sí! ¡Ay, no! ¡Qué loco! ¡No eres tú! ¡No! ¡No! Escucha. Tienes que generar chakra en tu pancita y luego inhalar rápidamente por la nariz. ¿Lo ves? Te dije que estaba mal preparado. ¡Está bien fuerte! Sí, pero la fuerza es aquí, no aquí. Eso no tiene nada que ver. ¿Por qué? ¿Crees que puedes hacerlo mejor, hablador? ¿Eh? ¿Crees que puedes hacerlo mejor? Pues demuéstralo. No lo sé. Pues déjanos verlo. Otro día, tal vez. Pero no hay ningún tal vez. Los problemas que el señor Miyagi tenga con tu tío no son de nosotros. Déjame ir. No. También los tenemos. Hola, ¿qué tal, amigos? Este es un saludo para los fans de Dragon Ball. Yo soy Luis Alfonso Mendoza, la voz de Gohan. Y desde aquí les mando un Kame... ¡Kameha!